Música Disfrutemos un poco del estero de Jaltepeque en las hermosas y cómodas instalaciones de Jaltepeque Fishing House. Esta es una excelente opción que nuestros amigos de las Hojas Ecovillas nos están presentando. Una casa de playa ideal para un grupo familiar que pueda disfrutar de un día en la costa de nuestro país. Música La casa es privada, posee tres habitaciones, la primera de ellas con capacidad para cuatro personas. Música Pero en las tres se pueden hospedar cómodamente hasta nueve personas. Música Además cuenta con un área de sala, televisión y a su lado una amplia cocina. Música Con todo lo necesario para que usted pueda llevar sus alimentos y cocinar con sus acompañantes. Música Música También posee un centro de lavado. Música En la propiedad encontramos dos zonas de hamacas para que pueda descansar. Música Y si usted disfruta de los asados o la cocina al carbón, le comento que en Jaltepeque Fishing House poseen este excelente área de parrilla. Música Música Ideal para que pueda cocinar y preparar platillos deliciosos como este. Música Música Aquí mismo se encuentran los utensilios para que pueda hacer uso de ellos. Música Esta se encuentra frente a la piscina. Música Otra de las áreas favoritas de los visitantes. Música Cuenta con dos niveles y es ideal para refrescarnos un poco del calor que hace en esta zona del país. Música Música La gente puede, las personas pueden estar cómodamente con tu familia o amigos, disfrutando del estero de Jaltepeque, viendo un mangar exquisito, muy lindo la verdad, con una vista impresionante. Nos puedes contactar en nuestras redes de hojas seco vías como 71084080 o 6994-3358 o simplemente en Instagram, en Facebook o en TikTok. Música 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 O simplemente celebrar algo que tú quieras, a nivel empresarial, a nivel de amigos, una despedida de solteros, una despedida de lo que tú quieras. Te invitamos a que nos tomes en cuenta, no te vas a arrepentir, es un lugar exclusivamente cerrado, privado, donde solo tú puedes permanecer en las instalaciones. Te recomendamos a Jaltepeque Fishing House para cualquier tipo de venta. Música Música Que puede ser utilizada para comer o realizar algún evento especial. Música Algo que debo mencionar es que usted también podrá disfrutar de actividades dentro del estero. Música Puede programar un paseo en lancha o divertirse en los kayaks que hay en la casa. Música Música Así que aquí le dejamos una increíble opción para disfrutar con la familia o los amigos. Música Música Esperamos que les visite pronto. Música Música Para este es El Salvador, Brenda Granados. Música Música Música